Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me dijeron que tenía cáncer fue que tenía que darlo todo y seguir para adelante. Sabía que me enfrentaba a un proceso difícil. Aquí empieza un reto y esto pues hoy empezamos y tenía fecha de fin. Intenté enfocarlo con optimismo. Quiero seguir viviendo y voy a hacer lo que haga falta para seguir adelante. Empecé a ver los vídeos de cinco mujeres súper fuertes que estaban o habían superado un cáncer. Mi amiga me puso un día una de ellas podrás ser tú. Con el cáncer aprendí que hay que valorar cada día. Afrontar un reto tan bonito y tan exigente como éste iba a servir para demostrar que después del cáncer hay mucha vida. Para mí va a ser la aventura de mi vida. El acabar el reto para la llovida en Patagonia será pensando en esas mujeres y esos hombres que están pasando o que han pasado un cáncer.